Doctor Cabrera, ¿se trata de una persona de sexo masculino? Está en investigación ¿De qué es lo que se podía hacer en tu primera cílice? Se había de evaluación todavía ¿Se habría caído o tenía un problema? Vamos a evaluar eso ¿Se le ha hallado algo al señor? Por el momento todavía estamos investigando Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!